¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Selena Gomez y Justin Bieber protagonizaron una de las relaciones de Hollywood más tóxicas e intermitentes entre las celebridades. Y en una reciente entrevista, la ex chica Disney reveló lo difícil que fue su ruptura con el canadiense. Por eso y te presentamos, Selena Gomez revela lo difícil que fue su ruptura con Justin Bieber. Recordemos que los cantantes Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron un romance lleno de altibajos durante más de 10 años. Sin embargo, fue en marzo de 2018 cuando Selena llegó a su fin para siempre. Y un par de meses después, Justin comenzó a salir nuevamente con la modelo Hailey Baldwin y al poco tiempo se casaron en una ceremonia civil, lo que según se dice fue el causante de la crisis emocional de Selena, por lo que tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico. Sin embargo, ahora Selena se encuentra enfocada en su superación personal y en su carrera musical. Mientras que Justin Bieber se casó ante la iglesia hace algunos meses con Hailey Baldwin, marcando así el final oficial de Yelena. Aunque este proceso no fue nada fácil para el intérprete de los You To Love Me, pues Gomez confesó recientemente que fue duro alejarse de quien fue su pareja durante tantos años, justo en momentos en que enfrentaba un trasplante de riñón debido a lupus que padece además de la depresión y ansiedad que sufría. Fue un asco durante el primer año, pensé, solo quiero abrazarme, solo quiero ver algo y olvidar, pero ahora se siente bien, ahora se siente increíble, confesó Selena. Ahora el intérprete de Waltz sabe exactamente cómo quiere que sea su siguiente relación sentimental, quiero que sea real y no quiero que sea condependiente o desordenado o con falta de comunicación, creo que sabes que cuando envejeces encuentras personas que realmente son adecuadas para ti, confesó Gomez. Así que las últimas declaraciones y canciones de Selena Gomez dan a entender que el artista ya dejó en el olvido la tormentosa relación que mantuvo con el canadiense Justin Bieber. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.